Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube. Cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan. Y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. El Camp Nou, una vez más, explota con los radiantes colores del Barça. Sin duda, este es uno de los secretos que hace que los jugadores den lo máximo de sí mismos. ¡Suscríbete al Barça! ¡Señoras y señores! ¡Por allí abajo se acomodan todos! ¡Está por comenzar el partido! ¡Busquets! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Jordialba en día! ¡La agarró genial! ¡Ahí está! ¡A dónde le pegó ese muchacho! Ok, ya sabemos que le pegas muy muy fuerte, pero esto no se gana en base a cañonazos. Hay que meterle la pelota en el arco primero. ¡Pelotazo largo a dividir! ¡Gran corte! ¡Justo a tiempo! ¡Dijon! 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 ¡La distribuye por el costado derecho! ¡Dijon! 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 ¡Letro al arco! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Pique! ¡Sergi Roberto! ¡Busquets! ¿La aguantará? ¡Le mandó un kit! ¡Ahí está! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Gol! Consiguen abrir el partido con ese gol extraordinario. Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol. El partido está 1-0. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo lo necesita, siempre responde. Es temible como jugador. ¡La juega larga! ¡A ver si llega! ¡Saque de meta! ¡Dice el juez! ¡Dijon! ¡Dembele! Fíjate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales bien adelantados a casi como... Final del primer tiempo, señoras y señores. Se me pasó volando. Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos. Vivimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes. A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. ¡Maldo, cuéntenme cómo vio la primera parte! Barcelona demostró que son un equipo superior. No solo por el marcador, sino por su capacidad de juego y calidad. Pero no pudieron encontrar la forma de liquidarlo antes del final del primer tiempo. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo sea emocionante. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Imagina un segundo tiempo entretenido, más abierto. Con los dos equipos arriesgando. Más que nada por una cuestión de necesidad. Tepay. Salen de contragolpe. Salen de contragolpe. Muy buen control. Así trata de hacerla individual, pero se la sacan. Ferran Torres. Tepay. ¡Qué remate impresionante! Exquisita definición con una clase superlativa, señoras y señores. ¡Por favor! Ya a esta altura, ya estiraron la diferencia a dos goles. Fue muy complicada para el portero. Gran control de balón. Estiraron la diferencia a dos goles. Estiraron la diferencia a dos goles. Con el 1 a 0 era un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Gran paso a través de la defensa. ¡Qué impacto! ¡Gol! Extraordinario momento de definición. Define la diferencia a este un solo gol. Imposible fallar a Urgacio, ¿no, Donaldo? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para que le dieran el toque final. ¡Gol! 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 Modificación antes de reanudar el juego. Aclaremos que lo intentaron con todo lo que tenían. Pero igual se van con las manos vacías. Hoy jugaron bien, pero la suerte, cuesta decirlo, no los acompañó. ¡Zipai! ¡Zipai! TP siempre tiene el arco en la mirada. Olvídense que le entreguen una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo a la punta. Se la saca de encima. Tepai. ¡Abre la pelota con ese pase a despacio! ¡Qué bien se escapó! Están buscando meter el balón. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tientas en arriesgar con una de más. Pero en este tramo del partido, hay que cuidar la pelota. ¡Tres teguen! ¡Despeja ese balón! ¡Ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran, o lo van a pagar caro. El árbitro consulta su cronómetro y es el final. Esto significa mucho para los jugadores. Ganar, aunque solo sea por la mínima diferencia, realmente es muy importante. ¿Y qué te pareció el partido, Aldo? No, Barcelona hizo valer su superioridad en los momentos claves. Tengo la sensación de que todo el tiempo tenía el partido bajo control. Hizo el acelerador cuando lo no...